trabajando en una compañía de carnicería en un supermercado y un día mi hijo dice ¿por qué no te ponen una carnicería hoy? y le digo ¿te parece? si se ponen una carnicería me ayudó él, pusimos esto hace cinco años ya que estamos y gracias a Dios nos va no muy bien pero dentro de la situación bien como todo oficio siempre uno busca los pros, los contras, levantarse temprano, bueno hay cuestiones que en todos los oficios se presentan yo a las cinco de la mañana estoy acá, todos los días, yo a las cinco de la mañana vengo a preparar, limpiar todo, que esté todo en orden y bueno y después atiendo a la gente lo más simpático que puedo así que ya con cinco años de trayectoria nos va bastante bien esto del contacto con la gente debe ser lo más difícil de lo cotidiano ¿no? porque hay que poner buena cara fijate que tengo una anécdota espectacular porque yo tengo el dicho de decirle siempre con esta carne rejuvenece dos años y el otro día estaba un montón de gente acá y le digo a una señora que estaba acá le digo mire con esta carne rejuvenece dos años y sale una mujer de allá atrás pero así me dice se ve que usted lo come esa carne así que el viejo soy yo bueno hay que tener un poco de buen humor ¿no? sí, no, muy buen humor la gente se queja del precio de la carne mira cuando vino todo el espiole este, sí pero ahora ya se acostumbró y yo estoy vendiendo yo llegué a vender cinco media red por semana de 13, 14 que vendía cuando vino todo esto y ahora estoy vendiendo otra vez 13, 14 media red la gente ya se acostumbró si los sueldos se equiparan más o menos con el precio nosotros no tendríamos problemas no es que nosotros estafamos a la gente nosotros el frigorífico viene acá y te dice nosotros entonces nosotros no es que cobran yo vendo bueno, si no, no vendo y usted es de recomendar ciertos cortes, la gente le pregunta, usted le dice si sirve para tal cosa la gente me tiene confianza y siempre me pregunta le dice que llevo viene la mujer y se apoya y me dice que hago de comer entonces, viste, yo le aconsejo lo que tienen que llevar igual que el asado, el asado de costilla es muy lindo pero viene gente o grupo de una peña que se reúne y le digo a usted no le conviene la costilla, le conviene carne porque es así sobre todo, entonces, ¿qué tiene que tener un buen carnicero? paciencia mucha paciencia y mucho, ¿cómo es que te puedo decir? mucho carisma porque si vos vas a prepotear a la gente, no vendés tenés que tener mucho carisma yo soy un tipo que le explico esto y esto y esto y cuando tenés que hacer, tenés que hacer bueno, si no, no vendés lo que le parezca no, a todos mis colegas, un saludo grande y que sigan adelante que no se dejen caer, porque esto es difícil pero que sigan adelante nada no 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 no